Las viviendas número 310 y 311 fueron entregadas la tarde de este viernes en el barrio Domitila Lugo del Distrito 4 de Managua. Se trata de una madre y una hija que vivían en condiciones precarias. Y eran chorros, así vivía yo. Estaba podrido la madera. Estaba podrido y los pilares estaban, se me estaba hundiendo la casa. Y gracias a Dios, porque Dios es primero. Una casita humilde, se me estaba cayendo el techo. Llegué al final de que se me cayó la mitad del techo. Yo dormía bajo la lluvia prácticamente. La Embajada de la República de China-Taiwán participa desde octubre de 2018 en este proyecto de amor y solidaridad que busca transformar vidas. A pesar de la pandemia, el trabajo de las autoridades no ha parado para dignificar condiciones de vida de las familias más vulnerables. Ya se habían construido aquí en el Domitila 27 viviendas dignas, hoy entregamos la 28, hoy entregamos aquí la 29. Así es que, felicitaciones. La construcción de viviendas solidarias es uno de los principales programas que desarrolla la comuna capitalina para garantizar la seguridad y tranquilidad de las familias. Con imágenes de Ernesto Rizo, les informó Jimmy Altamirano.